Para el que no conozca este juego, este juego se llama Hard World, o Urd World, como quieran decirle. Está en Steam, está a un precio bastante económico, yo lo compré hace un montón. Es un juego que ya lleva unos 4 años, seguramente lo conocerán o quizás no lo conocerán, pero se va a abrir un nuevo servidor ahora este viernes, un servidor latinoamericano, que va a tener un buen ping, que va a tener una buena base de jugadores, todo. Me invitaron a que pruebe el servidor, me invitaron a que pase ahí el viernes, porque va a estar este servidor latinoamericano, que es un server por 10, tiene loot por 10, tiene mucho PVP y se va a huipear todos los viernes. Así que tengan en cuenta eso, sí, vamos a ver el video. De la mano de 2SG Games Network. El juego es estilo así, supervivencia, crafteo, mundo abierto, PVP, tiene mods, tiene eventos, tiene cambios climáticos, tiene armas, tiene buenas construcciones. Ahí están lo que les decía de los cambios climáticos, tienen meteoritos. De repente vas andando así, te cae un meteorito de la nada. Está muy interesante. De las construcciones todavía mucho no entiendo, ahora les voy a comentar. Sí, cae un airdrop también y mucho más, dice. Dice que huipea todos los viernes. En el área de Nueva York. Es un juego, como les dije, estilo RAS, estilo subsisten, crafteo, supervivencia, PVP, construcción, todo lo mismo que viene embarcando casi todos los juegos que venimos jugando. No hay servidores latinoamericanos. Por eso esta gente decidió, lo que vamos a hacer el día de hoy es meternos a un servidor que haya mucha gente para probar el juego, para yo mostrarles cómo es el juego. Así que van a ver que voy a estar bastante perdido, pero algunas cosas puedo darles una mano, así que algo les voy a estar explicando de cómo se va dando todo este juego. Acá elegís tu personaje, tenés que, no hay mucho para elegir tampoco, tenés para elegir así. Pero más que subsisten podés personalizarlo. Bien, desovar es para aparecer en el mundo. Wow. Pone music, dice. No, porque quiero que escuchen en la mente del juego. Este es el mapa. Uy. ¿Cómo? Qué loco que está esto, mirá. Estas, si no me equivoco, son todas bases que tomaron. No entiendo bien todavía cómo se usa este sistema. Acá, como ven, aparecen cuando está lloviendo y cosas así, cuando caen meteoritos también y demás. Además, cuando yo estuve probando, no se podía tirar los árboles. No sé por qué, no se puede tirar los árboles. No sé si es por la zona del spawn o qué, pero no se puede. Madera, tenemos piedra acá. Hay que agarrar todo del suelo. Se puede poner así, que es como una tercera media rara. Por eso me gusta jugar más en primera. Yo no. Ahí. Primera. Vamos a hacer un hacha de pedernal. Estos materiales los vamos a guardar acá en el inventario. Eso que se escuchó caer ahí son los meteoritos o los aviones que pasan tirando bombas. No sé por qué. Ahí está. Vamos a buscar por acá a ver qué hay. Ah, este... ¿Está bugueado? Estos son re duros. Al principio, después... Ah, te da todo el loot encima de una, mirá. Se nota que debe haber multiplicador de loot o algo porque me dio bastante. No es normal que te dé tono. Allá hay una base. Acá la onda... Ahí están cayendo los meteoritos. Acá la onda es hacerse la mesa de trabajo. Ahí ya tenés para hacerte el arco y demás. Porque la lanza que tenés al principio, esta es una porquería. Voy a hacer para que vean, no más. Pero es una porquería. Acá tengo que sacar esta piedra, a ver si me puedo hacer un pico de piedra. Perfecto. Vamos a romper esto. Este bicharrasco tiene que irse corriendo. Siempre se va corriendo. Bueno, no se fue corriendo esta vez. ¿20 de madera? Sí, pero no, debe tener bastante loot esto. Está puesto... Si no es un por 10, pega en el palo. No hace falta tener base para poner las cosas acá. Ahí está. Esto lo pongo acá temporalmente. No me lo puedo llevar, pero lo voy a dejar ahí. ¿What? Ok. Eso es nuevo. No me pasaba que salieran corriendo eso. Que no salieran corriendo. Cuando juegas en vanilla, no se quedan quietos así. Vamos a hacer el arco. ¿Vale está el arco? Porque si no para el PvP me iba a molestar mucho eso. ¿Tengo tendones? No. Sí, tengo tendones. Me falta madera. Y tendones. Vamos a poner ahí. Perfecto. El arco. Tenemos ahí perfecto. Esto vamos a poner acá. Y las flechas. ¿Con qué se hacía? Con pedernal. Esto lo puedo hacer igual encima. No. Ahí. Hacemos unas cuantas flechas. Vamos a matar a este. Qué raro. No se están defendiendo los animales. Acá me parece. En el vanilla pasaba que cuando te haces la ropa no te la pueden quitar. No sé si acá también pasará lo mismo porque este es un servidor. Recuerden que los servidores lo manejan como quieren. Cambian las reglas y demás. ¿Dónde está la ropa? A ver. La mochila vamos a hacer. Esto y esto. Vamos a hacer la mochila. ¿Ven? Ahí está. Dice que este artículo está protegido automáticamente y nunca se cae. Por más que te maten la ropa y la mochila. Todo eso lo conservas. Bueno. Esa barra que está atrás. Tiene la vida. Y arriba. Está la... Es como una barra de comida, calor, fuego, aire. No sé. Todo junto. Vamos a sacar esto. Y cuando eso sube te empiezas a matar. Así sencillo. Pero mayormente es de comida. Voy a poner acá. Esto se enciende. Ponemos los chuletas. Los bistec. ¿Ya lo cocinó? Wow. Está todo muy acelerado en los servidores. Se ve que a la gente le gusta jugar rápido. ¿Qué es esto? Estoy escuchando bombazos. Acá tenemos banco de trabajo. ¿What? ¿Y todo esto? Esto sí que no lo había visto. Ropa militar. C4. Detonador. Mochila militar. ¡Fuah! El lanzamisiles, mirá. Este yo quería. Yo quería el común. No quería ese. Ah, se dejaron una banda de loot. Listo. Nos looteamos uno acá. ¿Qué es esto? La Glock. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. A ver qué hay acá. ¿Solamente esto? Bueno, balas de 9 milímetros. Lo que queríamos. Esto lo voy a poner en el 4. Esos sonidos no sé qué son. Esto es el titranio. O tritanio. O algo así se llama. Ahí les digo. Tritanio. Uno por uno. Acá me dejas. Ahí está. Estoy tratando de hacer una base. Es un sistema de construcción bastante complicado. ¿Esto se supone que es una puerta? Yo no veo que se parezca a una puerta. Presione para interactuar. Ah, ok. Es como una puerta de garage. Yo me imagino que no es así como se hace una base. Porque yo las otras bases que vi recién no eran así. Pero este es mi intento de base. Vamos, de vuelta. Acá. Y ahí. Perfecto. Perfecto. La base de music. No, no. Tremendo. No, no. 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 No, no.